No me subas tan arriba si me quedas al pensar No me hubieras en tu enviar, no me quedo al ver Mucho sé, la diferencia precisa nuestra tensión No sé si voy a gritar por verme en este lugar No soy mejor, no soy peor ni especial Ilusiones, frustraciones, ser o no de verdad Fanatismos, religiones, tu tendencia ideal Mis sermones, combativos, agonizan igual Que el revolucionario muerto en la remera Que te compró, que te compró tu mamá Tu mamá Así convertirse en los delitos Y buscando tu verdad No hay más vueltas, no me sigas Yo no sé dónde voy No me busques, no me imites Aún no sé lo que soy No creo en el ser humano y su pose racional Es el sinónimo más viejo de egoísmo La que estoy hoy Escovia universal No respondo por mis santos Ni soy un salvador No me hagas cargo de tus tragos ni tu cruz No soy Jesús, no soy Jesús No soy Dios No soy Dios No soy Dios No soy Dios Llega bien No soy Dios No soy Dios No soy Dios No soy Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!